Tenemos que hablar de uno de los casos que lamentablemente desnudábamos ayer. Hablamos de una niña de 12 años que estaba embarazada después de las reiteradas violaciones de su padrastro. El embarazo que cursa supera los cuatro meses de gestación y el único imputado es ese padrastro que ahora se encuentra prófugo. Respecto de la mamá, hay una investigación en marcha por una denuncia por encubrimiento. Sin embargo, el fiscal de la causa, que es Gustavo Estropiana, asegura que aún no hay pruebas suficientes para imputarla. Vamos a escuchar lo que dice el fiscal que está investigando. Y lo que dice una persona, una niña de 12 años de edad, como bien ha salido públicamente, que ha sido abusada sexualmente por el padrastro y que está cursando el embarazo. Aparentemente ella quiere seguir adelante con el embarazo. Y lo que tenemos que hacer nosotros es ubicar a esta persona que hoy está prófuga para poder imputarlo y hacer las medidas de prueba, que básicamente en este caso se limita a un ADN con toda la fiabilidad que tiene un examen de ADN y esa sería la prueba más importante y determinante para saber que eres el culpable de este hecho. En este momento está obviamente el pedido de captura, está siendo buscado por la fuerza pública y no tengo en este momento el indicio de dónde podría estar. Sí se han librado todos los oficios y hay organismos especializados en la búsqueda de estas personas. Una vez que se pueda prender este sujeto y sujetarlo a derecho, es que se le va a imputar el hecho. Y como decía recién, hacer el posterior examen de ADN. Y en este caso sería un acceso, un abuso sexual agravado por un acceso carnal y agravado por la convivencia y ser menor de 18 años. Hay ciertos aspectos de la causa que preferimos reservarlos precisamente para proteger sobre todo la intimidad y la dignidad de la chica que ha sido abusada. ¿Habría sido más de una vez? Sí. ¿Desde muchos años atrás? La primera denuncia fue en el 2012. Sí, entiendo que esa denuncia no llevó a buen puerto porque no se pudo probar el hecho. En ese caso no le podemos enrostrar a la madre algún tipo de participación o encubrimiento toda vez que ella reaccionó, tuvo la alarma e hizo lo que correspondía. Lo que hace la AENAC, como estos órganos que dependen del Ejecutivo y que tienen que hacer un acuerdo interdisciplinario, tanto de la menor como la de la madre, hacen la tarea que corresponde. Si ven que hay un signo de alarma y que puede haber un encubrimiento, la obligación es hacérselo saber al fiscal. Pero más allá de esa nota que presentaron, no he visto otros elementos como para poder proceder a una imputación conforme lo provee nuestro Código Procesal Penal. En consecuencia, reitero, el único imputado y a quien estamos buscando es el autor material del hecho. ¿La mujer quedaría libre entonces del tema? Sí, hasta ahora sí. ¿No tiene ninguna participación según su entender? Salvo que hayan otros avances en la causa, otras pruebas que al menos hayan elementos de sospecha suficientes como pide el Código para poder proceder a una imputación, su situación queda librada, va a seguir en libertad, no hay ninguna causa contra ella, al menos en este sentido.